Buenas noches, la llosa Volaré, oh, 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 cantaré, oh, oh No el blue, ti pinto, ti blue Felice, distare el azul Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a bailar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes que ya no sabía que alguien podía amarme así Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Huepa, 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 hey Es un ritmo alegre que da a la cumbia más emoción Ahí, ahí, pa' allá voy Donde me llame, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy Pa' dónde se me llame? Pa' allá voy Pa' dónde me llame? Pa' allá voy La calle me llama Ahí me llama ¡Oh! ¡Una huya, mi gente! Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y si contestas que ya no hay razón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer En hoy ni huyo If I can make it there, I'm gonna make it Anywhere is up to you New York, New York New York Gracias, gracias, gracias Ay, qué bueno